Tienen agua para combatir incendios, pero no para ir al baño. Es la realidad de los bomberos del único cuartel de Niri Vilo, en San Javier. La cooperativa de agua rural les cortó el suministro por deber casi 530 mil pesos. Los bomberos están dolidos, incluso nosotros podemos asistir a emergencias dando el agua cortada, por ejemplo. El cuartel está cortado, aún así los bomberos están entre comillas disponibles a cualquier emergencia. Decisión de cortar el agua que la cooperativa se negó a comentar en cámara, aunque están ajustados a la normativa. La determinación generó repudio. En caso de un incendio, ¿a quién recurrimos? Es dispensable de que tengan agua, es lo más necesario. Servicio esencial que a diferencia de la electricidad no está garantizado en el decreto que regula las concesiones sanitarias. ¿Habrá solución? He tomado yo la decisión de pagar esa deuda y seguir aportándoles a bomberos para el bien de la comunidad y el resguardo de la comunidad. Dilema que podría resolverse en los próximos días, reabriendo el debate sobre la necesidad de asegurar un recurso fundamental.